Antes de empezar con el vídeo, por favor suscríbete. Luego activa la campanita, para que Youtube te avise si subimos un nuevo vídeo, y recibas todas las notificaciones de nuestro canal. Muchas gracias. Juliana pide a su público que la acompañen a luchar contra su tercer cáncer. Juliana, la reina del mambo, ha sido una guerrera, y por eso en la mañana de hoy, no le ha dado temor a informar a sus seguidores, que por tercera vez se enfrenta a un cáncer. En esta ocasión cáncer de mama. La artista que ha sido transparente con su público en cada paso de su carrera, quiso informarlo antes de ser sometida a un proceso quirúrgico, que busca frenar el cáncer de mama que padece, aunque no especificó el tiempo que tiene luchando con el mismo. Siempre he sido muy transparente con mis temas de salud, y he recibido su apoyo y cariño, por eso me dirijo a ustedes para informarles que hoy me someteré a un proceso quirúrgico, producto de cáncer de mama, el tercer cáncer que enfrento, y estoy segura que venceré, dice uno de los párrafos del mensaje, que la merenguera subió muy temprano sus redes sociales. De antemano, les agradezco sus buenos deseos y oraciones, también agradecería privacidad para mí y mi familia, en este momento tan importante de mi recuperación, sostuvo la merenguera, al tiempo que pidió un poco de espacio y privacidad, para manejar esta situación de salud junto a su familia. La vida es para vivirla, no para tratar de entenderla, por eso no perderé mi tiempo preguntándome, ¿por qué a mí? Por el contrario, hoy comenzaré una nueva lucha para seguir viviendo, y compartiendo con mis seres queridos, y todo aquel que disfruta de mi lado artístico. Mi misión a partir de este momento, es llevar un mensaje de prevención. El hecho de ser joven y tengo 29 años, no te excluye de padecer cáncer de mama, comentó la artista convencida de que una vez más, triunfará, en esta lucha contra el cáncer que lleva desde hace más de 6 años. La artista hará una pausa en su carrera, para dedicarse a su salud y su recuperación por completo, pero deja claro que la guerrera se ausenta, pero regresará con más fuerzas para seguir viviendo y entreteniendo a su gente. Recuerda, que puedes dejar tu opinión sobre este, y otros temas en la caja de comentarios. De mi parte será hasta el próximo video. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias. Gracias por ver el video.